Hola, en el vídeo de hoy os voy a hablar de los libros personalizados de Mooma Blue. Arriba os dejo el logo y debajo en la cajita de información os dejo el enlace directo a su página web. ¿Qué tiene de especial este libro personalizado? Pues tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas que me han gustado, que me han parecido que están muy bien. Ya sabéis que cuanto más azúcar más dulce, que se suele decir, entonces tiene bastantes cosas que le aportan un valor añadido que a mí me han gustado mucho y de verdad que os lo recomiendo. Os voy a explicar qué me ha gustado de este libro. Una de las cosas que me ha gustado es que tenéis tres historias para elegir. Sí, sí, podéis elegir entre esta, por ejemplo, Aventuras en Alaska y otras dos, que luego os la comentaré cuando os enseñe cómo crear vuestro libro. Cada historia tiene o representa o está basada en algunos valores, por ejemplo, la amistad, el compañerismo, la autoestima, los miedos... Entonces podéis elegir el que más os guste y además, si tenéis varios hijos, también está bien, porque no tenéis por qué regalarle el mismo libro a los dos. Podéis regalarle dos historias diferentes, por ejemplo, o tres, depende de los hijos que tengáis, y no contáis siempre el mismo cuento con distinto nombre. Yo creo que esto es una de las cosas que me han gustado. Luego también, otra de las cosas es los dibujos. No sé si los podéis apreciar bien, pero a mí me parece que están súper chulos. Me parece que están muy bien hechos, me han gustado mucho. Otra de las cosas es que el nombre aparece muchas veces en la historia, ¿vale? De vuestro peque, en mi caso, Jorge. Entonces, ¿esto qué hace? Que el niño no pierda el interés, que esté atento, cada vez que oye su nombre, pues les gusta, porque están ahí de, uh, se haga como yo. Entonces, es una de las cosas también que me ha gustado mucho. Otra de las cosas también es que tenemos tapadura. Yo creo que para cuando son pequeños es una de las cosas más importantes, y aunque no fueran pequeños también, ¿por qué? Porque va a aguantar más en el tiempo, y yo creo que son libros especiales, y cuanto más duren, pues mejor. Luego también las hojas son un poco plastificadas, con lo cual está muy bien. También tenemos la opción de poner una dedicatoria, y aparte de la dedicatoria podéis apuntar una foto, con lo cual ya más personalizada la dedicatoria imposible. Nosotros hemos optado por poner una foto que salimos con él. También tenéis la opción de comprarlo en castellano, en inglés, en catalán, en euskera, o en gallego, que sé que para algunas personas es importante que esté en su idioma o lengua el libro. Y por último, que no menos importante, para que vuestro hijo esté sobre todo metido en la historia, y que de verdad diga, soy yo, están hablando de mí. ¿Qué tenemos? La personalización del personaje. Aparte de poner el pelo, los ojos, el color de la piel, también podéis personalizar el estilo del peinado. Podéis poner el pelo largo, pelo corto, con flequillo, sin flequillo, con coletas, tiene bastantes peinados donde elegir. También le podéis poner los ojos más grandes, más pequeños, le podéis poner pequitas, gafas también. Entonces yo creo que tiene una buena personalización. Y ahora os voy a enseñar cómo crear el libro, que vais a ver que es súper fácil de hacerlo. Vais a ver también las tres historias en las que podéis elegir. Pero antes de eso os agradecería mucho que le dierais a me gusta al vídeo, que no os cuesta nada, y que os suscribierais al canal, que a mí me ayuda un montón. Y nada, ahora sí que sí, me despido, pero os dejo con la creación del libro. ¡Hasta luego! Aquí tenéis la página web, aquí arriba donde pone ¿Quieres un descuento? Si le dais os explica que si compráis varios libros, pues os van haciendo un descuento. Si tenéis alguna amiga o queréis vosotros varios libros, pues aprovechar y así lo compráis más barato. Y bueno, aquí abajo veis alguna customización que han hecho, como se parecen. Ponemos el nombre del protagonista, el idioma, como ya os he dicho, tenéis varios. Si es niño o niña, y le damos a crear tu cuento. Entonces aparecen los tres libros, que también os he comentado antes. Burbujas, y os explica un poquito los valores principales también, los tenéis aquí. Luego tenemos Aventuras en Alaska. Y luego tenemos El Reino de Miriñá. Nosotros al final hemos elegido este de aquí. Aquí tenéis la configuración del libro, veis, pone nombre, apariencia, dedicatoria, previsualización. Son los pasos para crear el libro. Aquí volvemos a ver lo que estaba puesto antes. Tener cuidado con las faltas de ortografía. Aquí tenéis la customización del personaje, que también os había dicho que estaba muy bien. El color de piel, vais eligiendo. Y aquí tenéis la configuración del libro. Aquí tenéis la dedicatoria, la podéis editar y poner lo que vosotros queráis. Y aquí tenéis a la derecha para añadir la foto. Ya os sale para que os la busquéis en vuestro donador. Cuando ya lo tengáis, revisar también la faltas de ortografía, le damos a Siguiente. Y tenemos la previsualización. Si le vais dando a la página de la derecha, va pasando la historia. Si queréis ver las otras historias, siempre podéis volver al principio y probar la otra antes de elegir a ver cuál os gusta más. Incluso también aparecerá la dedicatoria final que hayáis puesto. Y le damos a Añadir carrito. Os dice, si queréis añadirlo. Y ya lo tenemos aquí. Si quisiéramos añadir más cuentos, le daríamos aquí a Añadir otro cuento y obtendríamos un 10% de descuento en el segundo cuento. Vío gratis, tarda unos 7 o 9 días en llegar. Que os pone el precio. Si dice, tienes algún código de descuento, lo puedes poner aquí, si lo tuvieras. Le damos a, bueno, cuando lo pones, luego le das OK, claro, para validarlo. Le damos a Realizar pedido. Y ya realizaríamos todos los datos con que queremos pagar. Y le daríamos a Continuar y pagaríamos. Y ahora ya por último, solo nos falta ver por dónde va nuestro libro. Falta que lo impriman, que lo envíen, que en este reparto ya nos llegue a casa. Os enviarán un correo también donde podréis luego volver a esta página para ver por dónde va vuestro pedido. Y nada, espero que os haya gustado y que lo disfrutéis como lo hacemos nosotros. Y nada, espero que os haya gustado.